Como no tengo más que hacer, voy a cantar esta canción así, a mi estilo Así, así Relatos de mi vida Como no tengo más que hacer Así pobre, no me estoy quejando Solamente relato mi vida He pasado momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído, pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde, pero no me busquen Porque no me verán de rodillas Y en la voz original de viejo, nacido ahora Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Y ahí le va bola de buena gente Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de reata no ajustan Pa' amarrar esos bueyes cerqueros Que no sirven ni para la ayuda Hay personas que elogian al rico Yo no tengo estos pasos morales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargues un beso Hoy lo tienes mañana Quien sabe No te creas porque cargues un beso